Más de 400 cinetes participaron en la edición número 50 de la tradicional cabalgata del ascenso al Cerro de la Bufa, encabezado por el alcalde Alejandro Navarro en la víspera del Día de la Cueva. Gracias por mantener viva la tradición y festejar con la gran familia de caballarangos, el cumpleaños número 50 de la cabalgata, enfatizó el funcionario municipal. La primera cabalgata hacia la Bufa se celebró en el año de 1973 por iniciativa de José Rebeldejaso, un cabalgador del Cerro del Cuarto que dirigía la militancia de San Miguelito en esta capital. Posteriormente, Asunción Llebra, del pueblito de Rochas, hizo cargo de la organización. Al término de la cabalgata, Navarro reiteró que el ascenso a caballo está estrictamente prohibido este lunes 31 de julio para evitar accidentes entre la gente que suele subir a pie. TV4 Noticias